Ya han llegado a la Universidad de La Laguna los 245 estudiantes del programa Erasmus que permanecerán en el centro durante el primer semestre o el curso completo. El lunes 8 de septiembre fueron recibidos en un acto celebrado en el edificio de las secciones de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Un año más celebramos la bienvenida a los alumnos de Erasmus de curso entero y de primer cuatrimestre que nos visitan. Manejamos números que contando Erasmus, estudios y prácticas pueden llegar a 350 alumnos. El proceso de goteo de alumnos va durante todo el curso, pero ahora los de estudios pues es el gran grueso. Para nosotros es una enorme satisfacción recibir a estos alumnos porque a la vez sabemos que nuestros alumnos que están saliendo, que es una magnitud de números similar, están siendo atendidos en estos países. Esto es una oportunidad de conocimiento de unas generaciones que van a ser los futuros líderes, empresarios, administrativos, educadores, investigadores de Europa que tendrán como referencia que pasaron por aquí, que se encontraron y aquí también surgen amistades, parejas y confianzas para muchos años que perduran y que posiblemente generen en algunos casos proyectos empresariales conjuntos, proyectos educativos, proyectos personales pues de confluencia de culturas y confluencia de distintas perspectivas y vivencias. Han llegado estudiantes de prácticamente todos los países de la Unión Europea, aunque los de mayor afluencia son Italia, Alemania, Francia, Polonia y Eslovenia. Como novedad se han vuelto a incorporar estudiantes suecos ausentes en años anteriores. Soy Annika, soy de Alemania y voy a estudiar geografía. He visto toda la ciudad, o bueno, más o menos la ciudad y las montañas y sí, me gusta mucho. Mejorar mi surf y la escalada y tal y disfrutar la naturaleza y conocer a la gente de aquí, de los canarios. Yo estudio en el campus Guara, es muy grande, la moderno, me gusta, es bonita, la ciudad es muy bonita, la gente es muy simpática. Porque me gusta el paisaje, no conozco la isla pero sí, pienso que me va a gustar. Conocer a gente buena y aprender a vivir aquí, la gente, sí, la comida, todo. ¿Y objetivos académicos tienes? Sí, sí, esos también. Sí, aprender sobre los volcanes, geografía física, geografía humana, eso me interesa. Español, yo soy medio español y medio alemán, tengo raíces en Granada y por eso estoy estudiando español casi toda mi vida, pero todavía no es perfecto, por eso estoy aquí. La mayoría quiero hacer español para aprender el idioma y conocer un poco de la historia de aquí, pero me hacen falta algunos cursos para Alemania y la economía. Pero si es posible, recibí puntos de crédito, también quiero hacer asignaturas de deporte. Durante el acto, la universidad presentó a los estudiantes varios de los servicios que se les ofrece, como son los de deportes, idiomas o biblioteca, entre otros. En enero se celebrará una recepción similar para los estudiantes que vengan solamente durante el segundo semestre.